Música Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a los queridos Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a los queridos Música Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a los queridos Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a los queridos Música 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 Música